Las que se han presentado es para reformar dentro del capítulo de lesiones. O sea, se está tipificando como un agravante del delito de lesiones. Esto a nosotras, y lo digo con toda honestidad, no nos funciona. No funciona, o sea, ya se hizo en el Estado de México, ya se hizo en al menos este código penal es a nivel de toda la República. En el Estado de México, en la Ciudad de México, en Baja California Sur, en Tamaulipas, en Oaxaca, en otros dos estados, ya se tipificó como agravante del delito de lesiones. No funciona, no ha funcionado y no va a funcionar. ¿Qué tiene lo ideal? Como una figura, como un delito autónomo. Tiene que ser una figura específica dentro del Código Penal Federal. La sentencia no puede ser dentro de 6 a 13 años. ¿Y por qué? Y lo dije en el foro, o sea, no es a capricho nuestro. Nosotras hemos logrado reclasificar sus carpetas de investigación de lesiones a feminicidio en grado de tentativa, cuya pena era hasta 40 años. Carmen va por 40 o 50 años. Entonces, incluso ni siquiera sería operativa. O sea, si una mujer puede acreditar la tentativa de feminicidio y existe el agravante del delito de lesiones, la pena que va de 3 a 13 años, por supuesto que no son ahí. De hecho, no conocemos ningún caso. Desde el 2019 se ha estado legislando este tema que inició con Carmen Esmeralda Millán y Ana Saldana en la Ciudad de México y el Estado de México. No conocemos un solo caso en donde se haya incorporado dentro de la carpeta de investigación esta figura jurídica. ¿Claro que es un delito en específico? Un delito autónomo, con penas más severas, sin ningún tipo de beneficio judicial para los invitados y en donde se obligue al sector salud a operar de manera gratuita a las víctimas y de manera gratuita se dé asistencia psicológica, terapia física de rehabilitación. Se otorguen todos los productos que se necesitan, tanto farmacológicos como pomadas, etcétera, para su recuperación. Gracias. 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 Gracias.